respecto al arraigo domiciliario y por lo cual implica riesgo de fuga. Peligro de fuga inminente ha sido el sustento del Ministerio Público para que el cómico Alfredo Benavides purgue 36 meses de prisión preventiva por sus supuestos nexos con una red delictiva dedicada al lavado de activos. En cuanto al peligro procesal, señor magistrado, del investigado Alfredo Benavides Gastelo, señor magistrado, se tiene que la tesis por parte de este Ministerio Público es que no cuenta con ningún arraigo domiciliario, que a la fecha el investigado Benavides Gastelo ha presentado otro domicilio en la fecha, lo cual, señor magistrado, debe ser evaluado por su persona, puesto que este cambio de domicilio recién se da hace 15 o 20 días. El cómico sería parte de una organización liderada por el exalcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos. La tesis de la fiscal Lady Galvez Sánchez señala que con fondos provenientes de la administración municipal se habrían destinado fuertes sumas de dinero a las cuentas bancarias de Alfredo Benavides y su cuñada y esposa de Jorge Benavides, Karin Marengo Núñez, para comprar terrenos y departamentos en Lima, Trujillo y Guaral, avaluados en más de un millón de soles. Respecto al investigado Arturo Benavides Gastelo, a quien se le imputa ser co-autor del delito de lavado de activos y como la modalidad de actos de conversión y transferencia, previsto sancionado en el artículo número 1 de la ley 27.765, los actos criminales incoados por este despacho fiscal datan desde 2013, con las compras de cuatro inmuebles, así como los vehículos y lo que hoy se sabe ya por el aporte del proveedor eficaz, la constitución de una persona jurídica que posteriormente va a ser integrada como un hecho nuevo a su imputación. El artista también compró un inmueble en el distrito de Miraflores por un valor de 400 mil dólares, además de un vehículo de 8 mil 500 dólares, sin poder demostrar el origen de los fondos. El artista también prevé un agravante en el artículo 4, insisto 2, que la gente cometa el delito en calidad de integrante de una organización criminal, para lo cual se prevé una pena mínima de 10 años y lo mayor a 20 años de pena privativa en libertad. El futuro del actor cómico más conocido como Niño Alfredito será definido en las próximas audiencias por el séptimo juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior Nacional.